Música Los cambios en la educación son normales con las nuevas tecnologías. El mismo cambio social exige una actualización del docente. El niño de hoy pregunta con expectativas más amplias, opinó el maestro de generaciones, Enrique Robles Pérez. Yo no puedo ser maestro si no amo la educación. Yo no, porque debo entender al alumno, debo escucharlo, debo orientarlo, debo quitarle las dudas que tenga y sumarme a él, a sus intereses, a sus deseos que quiere en su plan y proyecto de vida. Eso es lo que debe hacer el maestro. Si no lo siente, qué lástima. Después de 60 años de servicio al magisterio, el maestro Enrique Robles se jubila y como muestra de respeto a su labor, se organizó este homenaje al que acudieron autoridades y compañeros. No por esto, el maestro Robles continúa preocupado por la calidad de la educación. Si yo no me evalúo, cómo ando en positivo o en negativo, no avanzo. Debo ser muy reflexivo, muy analítico. ¿De qué manera? De ver cómo actúo, cómo pienso, qué hago, qué estoy haciendo o estoy absorbando. Y eso no es fácil lograrlo, porque hay que tener un sentimiento de conciencia. El día que tengamos conciencia auténtica para hacer las cosas es otro momento de vida. Enrique Robles inició su carrera docente en 1959, cuando los maestros eran figuras prominentes en la comunidad, porque, dijo, tenían el respeto y respaldo de la familia. El principio de la educación es donde se inicia, es la familia. Y los hijos son espejo de quién? De los padres de familia. Consecuentemente, todos estamos comprometidos, pero desde luego, si yo tengo como maestro durante ocho horas a los alumnos, ¿qué debo de hacer? No solamente enseñar, sino ser un ejemplo, un ejemplo de ejercicio, de existencia, de cumplimiento y de voluntad. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.